Un hijo puta cualquiera Un hijo puta cualquiera Te derribas terra Pinta papelera Lanza piedras Saca temas Hata un turulo con las esquelas del bella Róbala a tu jefe Sal con su parienta Love me Como un polio nazi Me rajo el cuello con la barix Y me miras así Sueno potente como el Berlin Techno Como tu Golf GTI Después de esa repro Me mira mal el ProSegur y el Municipal Pero mi vida está de lujo Navaja platada Me suda la polla No estar inside de tu ola Solo estoy al resultado Yo soy Borchiola No tengo gun Tengo ajea Y teina de naranja La jaña, doctores, hanchitán 7k de jajas Naja de aquí el jaro Sacando la chaja Píllame una hendrica Jaleo y no me voy pa casa Soy las secuelas de esas épocas pasadas De mis pocas ganas De la cruz del medallón de Amama Del horno por la banda Sin noticias de Holanda ¿Quién nos para? Salimos en la portada Por nada El pibe un santo más Sin ibe sal lo gana Mis homies viven paro Solo piden pa' no más Chapas en el metro Mientras tapo al Candy Crush Ceno pon un ritmo enfermo Vuelven R en Norte y Han Un día no hay chabones Y comemos chori morta Al otro cenamos gambones Y un chori se porta Sigo buscando Como rascando cantimploras Luchando por la gloria Los Giorgio Petrosian Me suda la frente Y los Ops de la vecina Solo en la esquina Esperando a la bocina La herida no se cura Como mano a la vejiga Remontando toda la vida Como un viaje a Turquía Esto es Trina, coño Saco todo el fruto Mis hermanos de HS Estáis dementes, tío R en Norte está en la casa Y se lo mojo Digo ahora a mis ginchos Phil Cassiano Escuchando son cubano Androck Marciano Adidas, Sandburg Zapatos blancos Ojeras de cabrón Y bufanda cuadros Ya vivías hip hop Cuando potaste la cama Cuando estabas jodido Y ni mirar la ventana Cuando dictan las ratas Que maquena arcana Pero HS Lats Aun confío en mi ganga Orgullosos De no ser como vosotros De no pensar como vosotros De ni acordarme de los bolos MOF Yo lo mantengo todo Los chavales lo mantienen low Key No flex Pero mira mi low Skid Lo ven top gris Goldfinger shit No sé si es mob deep O el mob y el kafir Tengo plujas tan holanda MOF Brutalismo albanés Y ropa de segunda zarpa ¿Qué es lo que pasa? Si llama café Hay que dar la talla Me creo en Oriaga HSRN Choque de trenes Na que ver con esos Seudanueles Otros niveles Te guillaste De frangeste Sin llegar la Felipe Gurendez Date otro medio peine Vivo en Acapulco Sin ropa de yad Moriré gamberro Porque me crié vintage 920 Finest Disparos al aire Mocasines húngaros Y códigos en braille En Polón Rula el bourbon Y las bebidas espirituosas Nada de jarabe rosa Coñac francés Es el truco para los adlebs Perdóname si me creí Benjaminex HSLATS R-Norte es la casa Juan Bum